Este programa ha sido declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Bienvenidos al puente y cruzamos desde este preciso momento una cordial invitación para compartir un programa con responsables de una institución que es el Hospital Luis Lago Mayore. Tantas veces nombrado por diferentes motivos, muchas veces trascendiendo desde la provincia de Mendoza a nivel nacional, cuando no también internacional. Ahora sabemos realmente que es el Hospital Luis Lago Mayore, muchas veces nos quedamos en la parte de maternidad nada más, pero de esta gran institución hay mucho por conocer y queremos compartirlo con ustedes. De modo que reitero la invitación, cordialmente invitados. Bueno, muy bien, ya fue efectuada la presentación del programa, resta decir que como lo hacemos habitualmente, estamos en este hermoso lugar que es el restaurante Raza del Lago del Club Mendoza de Regatas, que comenzamos a disfrutar el excelente y recomendable Servicio Gastronómico de Santos, que estamos con el trabajo profesional de Surmedios, Gustavo Lenarduzzi, Walter Sastre, y bueno, con esta posibilidad que nos brinda la televisión con el Grupo América Super Canal, de que puedan ver el programa por su señal de Canal 2, TVO, pero también vía internet por www.surmedios.com o buscar nuestros programas, todos, también en YouTube. Decía en la presentación que muchas veces trasciende a nivel nacional, cuando no internacional, algo que ocurre, lamentablemente a veces tiene que ver con una crónica policial y que remite entonces a la mención del Hospital Luis Lago Mayore, y que muchas veces, bueno, lleva a los medios periodísticos a centralizar la mirada en alguno de estos aspectos o puntos. Y yo digo, muchas veces es muy probable que seamos injustos, también, digo, formando parte de una comunidad mendocina, con esta noble institución. A lo mejor, primero por no conocer todo lo que encierra el Hospital Luis Lago Mayore, y primero eso, desconocimiento, cuando no también, desagradecimiento. Además, cuantos televidentes probablemente hayan nacido en ese hospital. Recibimos en esta ocasión al doctor Mario Bustos Guillén, quien es el director, precisamente, del hospital, y también al doctor Ernesto Olsese, jefe del Departamento de Perinatología. Dije bien, ¿no? Muy bien. Y bueno, ambos bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar el programa con una pregunta que pudiera parecer un tanto obvia, pero espero que no lo sea. Ahora, preguntarle al director del hospital, ¿qué significa ser director del hospital Luis Lago Mayore? ¿Qué comprende todo eso? Bueno, ser director del hospital Lago Mayore comprende tener una gran responsabilidad, sabiendo que somos la maternidad número uno, a nivel de todo lo que es la zona oeste y, por supuesto, Cuyo. Tenemos casi 6.500 partos por año. Somos la institución que, digamos, nivela lo que es la mortalidad infantil, la mortalidad de las mamás. Entonces, bueno, ser director del hospital conlleva que justamente el trabajo de cada día que hacemos tiene que ser de excelencia, ya que estamos hablando de vidas humanas, de bebés que nacen muy prematuros. Y entonces, bueno, tenemos que, gracias a un gran equipo que tenemos, un gran recurso humano, podemos hacer frente a esas patologías que llegan todas al hospital. No solamente de la maternidad, como bien comentaba usted, sino que también somos referente en quemados, ya que la mayoría de los grandes quemados llegan al hospital. Tenemos una unidad de terapia intensiva exclusiva de terapia de quemados. También somos referente en gastroenterología. Entonces, bueno, son muchos servicios que brinda el hospital, en el cual lo que hace es brindarle a la sociedad todo lo que necesita a nivel médico. Y bueno, como le decía, la responsabilidad de llevar casi 2.000 personas que somos trabajando en el hospital todo el año a las 24 horas. Así que, igualmente, a mí el trabajo me encanta. Y como le digo, si no hubiera el recurso humano que hay tan comprometido, a lo mejor sería un poco más difícil. Pero bueno, eso hace que uno, día a día, pueda llevar el trabajo más placentero. Y bueno, por suerte, no por suerte, sino por gracia a los médicos que están en la trinchera, como solemos decir, hacen cada día frente a todas las patologías que nos llevan al hospital. Qué bueno eso de poder escuchar de un médico profesional, de un director de un hospital, decir el trabajo que hago me encanta. Cuando todo esto apasiona, cuando compromete, de esa manera que le da confianza, seguridad, a quien debe acudir, en este caso a un hospital público. Es que cuando... disculpe. No, sí, por favor. Cuando uno, que Ernesto, el doctor del Cese, está al tanto, cuando uno viene una mamá con un bebé que fue derivada en avión sanitario al mejor hospital de Buenos Aires, para la Austral, para ser operado apenas nazca y volver y una patología tan complicada como una cardiopatía y que venga esa mamá a mostrarte el bebé que gracias a la gestión de todos se pudo salvar, para mí eso no tiene impresión. Totalmente, claro, totalmente satisfactorio. Muchas veces decimos en diferentes ámbitos, donde me muevo yo, particularmente el de la comunicación, sin nombrar ningún medio, muchas veces uno dice, esta es escuela de radio, escuela de televisión. El Hospital Luis Lago Mayore es una escuela de excelentes profesionales, ¿no? En diferentes disciplinas. Así uno escucha decir por ahí, de la gente que sabe, ustedes forman parte de ello, a lo mejor por una cuestión de modestia, puedan no reafirmarlo, pero no sean tan modestos y es así, ¿no? En realidad, al margen de la formación y de la gente que puede impartir la educación dentro del hospital, hay que pensar que es un hospital al que acude mucha cantidad de gente. Y de hecho, en nuestra maternidad, con una atención que va más allá de los 6.000 partos, hace que aquel que se forme tenga la ventaja no solo de hacerlo desde el punto de vista de los grandes maestros que puede existir dentro del hospital, sino del número de pacientes que tiene que atender. Por lo tanto, la formación en otros lugares, creo que muchas veces adolece de una falla que es la falta de cantidad. Incluso uno sabe que hay patologías que se dan con cierta frecuencia, a lo mejor una en 10.000 partos, y esa patología uno tiene la posibilidad de verla en el hospital Lago Madore y no la va a ver nunca en una residencia privada o en residencias de hospitales de menor cantidad de partos. Se entiende. Por lo tanto, creo que corremos con una doble ventaja. Cuando decía en la charla previa, al momento de presentarnos, porque en realidad nos estamos conociendo justamente a partir de este programa, ¿no? Más allá de conocernos los nombres, digo, físicamente nos estamos viendo ahora las caras. Y digo, esperaba al jefe de maternidad, y vaya ignorancia la mía, porque me dice, yo soy el jefe de maternidad también, pero claro, mucho más amplio al hablar de perinatología. Pero, ¿por qué no lo explicas también? Porque no debo ser el único que no la tiene tan clara. Exactamente. ¿Y qué significa la palabra perinatología? En realidad, la perinatología trata de que trabajen en conjunto el neonatólogo con el obstetra, y que no sean especialidades disociadas, porque las dos especialidades buscan lo mismo, que nazca un bebé sano y saludable, y que además lo haga a punto de partida de una mamá sana y saludable. Por lo tanto, esto es una ciencia en la cual uno trata de trabajar en conjunto desde el inicio, y que las decisiones traten de no ser unilaterales, sino que sean tomadas tanto por el servicio de neonatología como por el servicio de maternidad. Como un ejemplo importante es cuando uno tiene que tomar la decisión de sacar de la panza de la mamá a un bebé prematuro. Evidentemente, tenemos que tener avisado al servicio de neonatología que se tiene que preparar, y que es el que nos va a dar ok para hacerlo, y es el que muchas veces no tiene los recursos en ese momento, y es el que nos va a alertar si conviene o no conviene sacarlo en esa situación por distintas posibilidades. Entonces, lo que uno trata de hacer es que la actividad sea conjunta, tanto del neonatólogo como del obstetra en la toma de todas las decisiones que van a llevarnos a un buen puerto. Correcto. En todo esto, ¿hay una parte en la que pueden intervenir también profesionales, psicólogos? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Es un equipo multidisciplinario, como se suele decir, porque hay mamás que a lo mejor necesitan de salud mental para hacer frente al parto. Recordemos que el parto, bueno, el doctor que es especialista sabrá que tanto física como psíquicamente atravesar un parto no es fácil. Es decir, mamás que pueden venir con cierta patología, que necesiten de salud mental, entonces el hospital está preparado para poder sostener a esas mamás. Como decía el doctor Lulcese, llegado el caso que viniera un bebé, que por más que la mamá esté en buenas condiciones, pero el bebé tenga alguna patología previa, tener el equipo preparado y el equipo que sepa cómo resolver una situación ante ciertas patologías de los bebés. Y bueno, lo que es salud mental también, por supuesto, a la mamá en la contención, ya sea por algo postparto o por que traigan una patología previa. Claro. Yo imagino una situación donde justamente venga, o sea, con la intervención profesional de ustedes y saber que a lo mejor el niño que se está gestando, la criatura que se está gestando, pueda tener malformaciones o algo, ¿cómo decírselo a la mamá? Debe ser duro esto, ¿no? Sí, es muy duro. Y muchas veces nos excede a nosotros como especialistas, por eso tenemos que buscar el trabajo en equipo permanente y eso creo que es otra de las grandes ventajas que tiene la maternidad en el Hospital Lago Madurez, porque está inserta dentro de un hospital general, por lo tanto uno puede recurrir inmediatamente a los profesionales que saben más que uno, ya sea desde el punto de vista psicológico, como dijo Mario, muchas veces hay pacientes que vienen con una problemática general, diabetes o otro tipo de enfermedades que nos permiten que nosotros mediante una interconsulta rápida venga el especialista que más sabe y nos ayuda a resolver el problema. Claro. Perdón por la pregunta que voy a hacer, porque es así, ¿es muy de teleteatro esto? ¿O realmente hay casos en que se le tiene que decir al hombre, está complicada la situación y debe optar, es la vida de la mamá o la vida del niño? ¿Serán casos así? ¿Y con frecuencia o es una cosa que uno ve por ahí? Por eso digo, perdón por la pregunta, porque hay muchas veces en estas historias de teleteatro, que se ha visto casos así. A ver, no es tan, bueno el doctor a lo mejor lo va a saber, no es tan así, pero hay situaciones por supuesto, Ernesto recién lo dice, nosotros entre comillas tenemos la ventaja digamos de tener esas patologías que suelen ocurrir, suelen pasar, no es tan seguido, no es tan como la película que sale y dice, es la vida de uno u otro, porque uno ya más o menos se viene preparando, ya viene siguiendo una mamá en lo que es los trimestres que se tienen que hacer los controles, a no ser que salga algo así muy, muy, muy agudo, muy claro, muy de pronto digamos, no sé, un gel, me imagino, bueno. Bueno, pero bueno, a lo mejor el doctor habrá estado en alguna situación de esa. Sí, en realidad no es que uno deba optar o quiera optar por la vida de uno o de otro, uno en realidad tiene que resolver la problemática de acuerdo a lo que se plantea en ese momento. Entonces, solamente lo que uno hace es hablar con los familiares, tratar de pintar el cuadro de la forma que sucede y cuál va a ser la problemática a la cual nosotros nos enfrentamos. Pero no se trata muchas veces de optar por la vida de uno o de otro, es la patología que evoluciona y nos puede dar una problemática que puede afectar a la mamá, al bebé o a los dos. Correcto, el otro debe estar más bien en un cuadro medio de dramatismo de alguna producción televisiva. Confieso que hay preguntas que quisiera hacer pero que no voy a formular. Y esto por una cuestión de respeto y lo que tiene que ver con la ética, porque sabido es que cuando uno dialoga con médicos profesionales por su juramento, siempre estarán toda la vida, siempre digo, defendiendo precisamente la vida, tratar de salvarla, ¿no? A toda costa. De modo que quizás por ahí, como por elevación toquemos algún tema, pero prometo no faltar bajo ningún concepto, a la ética, no daré golpes bajos, en estos tiempos en que en el país todo, nuestra Argentina, se debaten temas como la despenalización del aborto y con diferentes posiciones, es más, que lleva a algunas personas a cambiar de opinión de un día al otro, porque no es para nada un tema liviano, así tan fácil de tratar. Habremos de considerar muchas cosas. Tengo muy presente, como dije en el comienzo del programa, es algo reciente todavía, el caso de este hombre que apuñaló a su mujer embarazada y que terminó con la vida luego de dos policías. Como recuerdo también un caso tan triste de una niña de tres años que llega al hospital abusada por su padre, la lleva a su madre, y que recuerdo también haber leído en ese tiempo algunas declaraciones del propio doctor Bustos Guillén y tantas cosas que por ahí es de suponer que le deben dejar un nudo en la garganta sin necesidad de llevar corbata, la angustia, la pena, más allá de su profesionalismo, que no se puede evitar como seres humanos que son. Vamos a establecer la primera pausa del programa. Como siempre, compartimos muy breves fragmentos musicales de artistas de Mendoza, algo que con el auspicio de Sadaik propone el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza. Si tiene que elegir llamar un taxi, tenga muy presente el servicio, la puntualidad que le ofrece Radio Taxi, con este número tan fácil de recordar, 4-303-300. En días más estaremos también difundiendo en detalle y compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con el plan Mendoza Construye y esa posibilidad que le brinda el gobierno de Mendoza y también el IPB para que pueda acceder a la vivienda. No deje de ver además las recomendaciones que la municipalidad de Mendoza siempre formula a través del programa. La pausa, breve, ya volvemos. Yo soy alguien como el cauce, profundo y tibio, desde que amansa. Yo soy quien cantando nace, viento de octubre, cada mañana. Mendoza Construye, para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda, con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscríbete en www.ipbmendoza.gob.ar Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Es un lugar distinto y es único. Forma parte de las postales de Mendoza, como el parque, como el lago. En el Club Mendoza de Regatas, está el restaurante Terrazas del Lago, con el reconocido servicio gastronómico de Santos. Atención músicos, cantantes, bailarines. El Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza propone asociarse y crecer compartiendo inquietudes. Teléfono de contacto, 155-39-1985. Solo tenés que pedirlo. Y la puntualidad, la comodidad en el viaje y la seguridad, te la brinda Radio Taxi. 4-300-3-300, 4-370-300. Radio Taxi. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano. Muy bien, continuamos en este puente. He dicho en alguna ocasión, y muy a mi pesar, que por una cuestión de edad, porque se vive, se va blanqueando el cabello, y eso no implica en modo alguno ni sabiduría, ni mayor conocimiento, ni nada, ¿no? Pero, digo, a veces uno siente, muy lamentablemente, que esto no me sorprende, esto no me asombra, y a veces son cosas tan desagradables, y es como que, no digo que estemos naturalizándolas, pero casi. Y todo esto me lleva a preguntarle a estos dos profesionales que nos acompañan, directivos del Hospital Luis Lago Mayore, si no les pasa a ustedes algo similar desde lo profesional cuando llegan... O sea, citaba recién el caso de una niña abusada por su padre, y una niña, un bebé casi, de 3 años. Un angelito. ¿Cierto? Y cosas aberrantes que verán en el hospital. La pregunta es, ¿les asombra, les sorprende? No sé quién comienza con la respuesta. Lamentablemente, nos seguimos sorprendiendo por cosas, bueno, como el caso que acabas de comentar. No nos gustaría sorprendernos más, nos encantaría no volver a sorprendernos, pero también sabemos qué escalón, digamos, ocupamos dentro de la sociedad como hospital. Sabemos la complejidad que tenemos. Entonces sabemos que, lamentablemente, lamentablemente, lo repito, vamos a seguir teniendo esos casos porque, bueno, porque dentro de lo que es en Mendoza, junto con el Hospital Central y el Noti, somos lo último en complejidad, y lamentablemente esos casos nos llegan. Dios quiera y yo espero que no, pero, bueno, no nos dejamos de sorprender. No sé, Ernesto. Mira, yo creo que antes que médicos, que directivos, somos seres humanos, y por lo tanto, frente al sufrimiento del otro, nos seguimos conmoviendo, nos seguimos emocionando, nos seguimos sorprendiendo, e incluso una de las tareas del hospital en la actualidad, y sobre todo en la maternidad, en la cual estamos involucrados desde la dirección hacia abajo, es lograr un trato más humanitario, y por lo tanto, creo que, si bien muchos creen que uno tiene una coraza o naturaliza ciertas prácticas, es bastante difícil hacerlo, y uno no puede dejar de conmoverse frente a ese tipo de situaciones, y el grado de compromiso que tenemos como hospital frente a la sociedad hace que eso tampoco ocurra. Bien. Mucho tiene que ver en diversos aspectos, bueno, lo que está comprendido en el orden cultural, ¿no? Y me pregunto cómo está, no estoy pidiendo datos estadísticos, pero al menos una idea en lo que refiere al embarazo de jóvenes, niñas, adolescentes. Bueno, el embarazo adolescente es un problema. En esta última etapa, salud sexual y reproductiva en la provincia ha trabajado fuertemente, ha bajado levemente los índices del embarazo, pero siguen siendo relativamente altos para lo que uno desearía. Ajá. Y estas jovencitas, estas adolescentes, y ya hago esta pregunta y no voy más allá, ¿son proclives a buscar el aborto, digo, por ser tan niñas aún? No. ¿No? No. En realidad, estas pacientes cursan sus embarazos muchas veces de la misma forma que puede hacerlo una mujer de mayor edad y salvo las de muy baja edad, que tratan de ser contenidas en los distintos ámbitos, creo que no hay grandes diferencias. Doctor, cuando se habla del abordaje dentro del hospital, tratando diferentes patologías, bueno, yo dije creo en algún momento, y si no lo dije lo pensé al menos, pero que muchas veces a lo mejor, por desconocimiento, como se llame, no le reconocemos al hospital Luis Lago Mayore todos los servicios que presta. Y a lo mejor sea necesario, si está de acuerdo, profundizar un poquito más en ese tema. Por supuesto. El hospital Lago Mayore tiene 33 servicios. 33, sí. 33 servicios. Aparte, por supuesto, lo que le comenté recién, de que somos la maternidad más grande y somos referente en quemados y en gastroenterología. También tenemos anatomía patológica, tenemos clínica médica, tenemos dermatología, bueno, bioquímica. 33 servicios que nos hacen como, no sé si será bien puesta la frase, pero como más fácil, digamos, el trabajo, porque si bien la cenicienta es la maternidad y la neonatología, como siempre digo, del hospital, al tener tantos servicios, hace que el abordaje de esos pacientes sea mucho más fácil y más rápido. Entonces, todos esos servicios que hacen un todo en el hospital se trabajan en conjunto muchas veces porque nos llegan patologías muy complejas que un solo especialista no lo podría abordar, sino que se necesita a veces dos, tres, cuatro, cinco o más especialistas y bueno, y la mayoría se encuentra en el hospital, entonces el abordaje es mucho más rápido y mejor, por supuesto. Cuando en los últimos tiempos se habla tanto de la salud mental, producto de la vida que llevamos, el estrés, el hospital Luis Lagomayore tiene justamente esa atención especializada en este aspecto y ¿cómo estamos los mendocinos? ¿Se ve? ¿No está una mayor cantidad de consultas, de enfermos? A ver, el hospital Lagomayore tiene un muy buen servicio de salud mental. Hace poco se hizo una investigación en función del estrés que tiene una persona midiendo una hormona que es el cortisol en donde previo consentimiento informado a pacientes se les dosó esa hormona. Se tenía que usar a distintas horas del día y la verdad que los resultados que dieron fueron que más del 80% de los pacientes estaban con cierto grado de estrés en función de esa investigación. Bien. ¿Y qué es lo que ¿cómo se manifestaba ese estrés? En problemas del sueño, en problemas de concentración, bueno, hay una cascada que se llama la cascada del estrés en donde produce tantas, tantas alteraciones a nivel orgánico el estrés que uno no se podría imaginar cómo influye en el cuerpo humano. Bueno, entonces uno dice bueno, nada que te estase pero bueno, la verdad que el día a día es fácil. La vida que llevamos es fácil, exactamente. Lo que pasa es que claro, es como que se puso algunos dicen la enfermedad de moda, ¿no? El estrés que siempre existió y por ahí uno escucha a los profesionales decir como acá hasta es necesario tener un poco de estrés que nos pone en movimiento, ¿no? El exceso no, obvio. Porque enseguida nosotros que somos según la circunstancia ministros de economía directores técnicos de fútbol médicos según la circunstancia digo enseguida ante cualquier cosa si ah, eso es pánico enseguida le ponemos un nombre, ¿no? No, no, no pero influye 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 mucho el estrés a nivel orgánico un montón un montón más de lo que uno piensa claro y de lo que uno sabe sí es por cierto lamentable creo que no se puede evitar hablar de la princesa le llamó al servicio de maternidad la cenicienta para mí es la cenicienta la neonatología de la maternidad sin que se ponga celoso por favor los demás servicios claro pero para mí la neo y la maternidad es como que me como que me pueden digamos durante mucho tiempo aquí en en Mendoza es más algo más reciente aún se instaló el tema con relación a las extranjeras las mujeres que vienen a dar a luz aquí en la provincia de Mendoza bueno porque lo hacen en forma gratuita y se hablaba particularmente de mujeres chilenas cuando no peruanas bolivianas esto sigue como en otros tiempos o en algo se ha modificado yo creo que se ha modificado en cierta forma ha disminuido un poco la cantidad de extranjeros que vienen a nuestra maternidad el problema se plantea también porque Mendoza fue durante muchos años la zona en donde venían los trabajadores bolondrinas entonces no solamente venían por una necesidad económica sino que era la tierra en la cual estaban trabajando y por lo tanto tenían que recurrir al hospital Lago Mayor porque sus tipos de trabajo a veces carecían de una obra social que las cubriera en la parte privada ahora esto ha disminuido ha cambiado un poco la población en una época venía mucha gente de Chile después fueron bolivianos peruanos hay una cantidad relativamente importante pero me parece que es un poco menor que la que teníamos en otras épocas porque no se puede desconocer que muchas veces fue algo por pura conveniencia nada más venir hasta la atención pública de Mendoza y después volver inmediato a su país pero no se da solamente en esta especialidad no en esta disciplina en esta área de maternidad digo también habrán otros casos de gente que se quebró o lo que sea viene al hospital si tenemos por ejemplo en dermatología suelen venir en clínica médica también hematología no somos referentes pero tenemos muy buen servicio de hematología viene gente mucha gente de San Luis es como cuando empezamos la charla hay médicos reconocidos saben que hay médicos reconocidos en el hospital en la Oma Giore entonces también se acercan un poco a eso ¿cuánto hace que dirige el hospital? desde el 15 de diciembre del 2015 del 2015 supongo que ya con algunas metas alcanzadas si la verdad que unas metas alcanzadas yo igualmente siempre hablo de lo que si uno habla de lo que es calidad no puede dejar hablar de lo que es la mejora continua uno constantemente tiene que estar mejorando los procesos y las cosas para que vaya fluyendo a medida que uno avanza hay metas que sí que hemos alcanzado metas que todavía nos quedan por alcanzar igualmente al hospital hay un montón de cosas todavía por hacer se está construyendo la nueva maternidad que va a ser un hospital nuevo aparte totalmente independiente de lo que es la maternidad ahora va a ser otro gran desafío ese porque siempre digo que es como que están construyendo dos hospitales en uno porque se liberan 8.000 metros cuadrados que hoy ocupa la maternidad que esos 8.000 metros que se liberan van a poder ser digamos utilizados por ciertos servicios de estos 33 que les decía que hoy están un poco digamos comprimidos por decirlo de alguna forma entonces bueno al liberarse toda esa cantidad de metros esos servicios van a poder crecer un poco más y vamos a poder hacer frente a más demanda para la gente correcto quizás lo dejemos para el próximo blog que no sé cómo andaremos ahí de producción no me han hecho todavía ninguna seña como que deba ir a la pausa vamos a continuar en lo que refiere a los presos la gente que está en la cárcel que muchas veces sí sí privado de su libertad y que muchas veces también requieren atención médica cómo es el tema esto de no sé traslado atención cómo se brinda eso a ver el que tiene un piso digamos específico para ellos es el hospital central no obstante cada 3 4 meses nos juntamos en el ministerio a ver qué personas que están privadas de su libertad necesitan ser operadas nos juntamos hospital central el hospital policien también nosotros vemos cuánto personas hay qué tipo de cirugías se necesitan y entre nosotros gestionamos u organizamos entre los 3 hospitales donde podemos operar presos y bueno y ahí los operamos y por lo general lo hacemos los fines de semana donde son por lo general operaciones ambulatorias donde entran muy temprano de mañana en ayunas se los opera y a las 3, 4 de la tarde ya ya en el mismo día vuelven ya pueden volver al penal así que eso lo solemos organizar cada 3, 4 meses en el ministerio nos juntamos y bueno y ahí nos nos dividimos las tareas y lo hacemos y en esto sí que estamos hablando nada más de presos de Mendoza no de otras provincias que puedan ser trasladados de Mendoza lo que estamos por firmar dentro de poco es junto con el ministerio de salud de Buenos Aires es todo lo que es telemedicina con el servicio de dermatología del hospital que la doctora la jefa la doctora Parra en donde la logística de una persona de movilizar a una persona privada de la libertad en un hospital es muy compleja y es muy costosa entonces mediante esta técnica de telemedicina se puede ir valorando ciertas patologías de los pacientes y llegado al caso de que tenga que tener una evaluación más exhaustiva de la situación bueno se lo deriva al hospital pero no es lo mismo derivaron a una persona que es 5 o 6 ah no obvio entonces bueno eso también es un avance que que estamos bueno logrando y dentro de poco si lo vamos a poder ponerlo en práctica bien bueno desde el año 2015 director del hospital y en el caso del doctor él él lleva más tiempo que yo como jefe mucho más algo más de tiempo llevo como jefe de perinatología y en realidad hace mucho en el hospital lagomatoria cubriendo distintas distintos cargos así que dentro de la maternidad prácticamente he ocupado todos los cargos que se podían ocupar claro hombre de vasta experiencia profesional y como le preguntaba digo seguramente ya con metas alcanzadas indudablemente también pero siempre le queda así algo como así como un deseo o sea lo pendiente pero como no sé si llevarlo al plano del sueño de la ilusión yo sueño esto yo quiero esto supongo que si no si por supuesto si claro y en el caso ahí específico de ese área que estaría faltando que es lo que se busca y la situación más importante que buscamos en este momento es transformar a la maternidad en una maternidad o siguiendo los paradigmas actuales de una maternidad segura y centrada en la familia en esta última etapa el parto pasó por situaciones de la tensión del trabajo de parto pasó a ser extremadamente medicalizada institucionalizada y lo que estamos buscando ahora es prácticamente transformar a la maternidad en la casa de la paciente entonces eso cuesta mucho porque hay que cambiar muchos paradigmas hay que cambiar formas de haber ejercido la medicina durante mucho tiempo desde un punto de vista estrictamente médico y lo que se busca en la actualidad es darle cada vez mayor protagonismo a la paciente y a su familia y que el médico sea solamente alguien que acompaña desde afuera y sobre todo en el momento en el cual se puede producir un problema básicamente entonces esto hasta ahora incluso cuenta con trabas hasta edilicias en nuestro hospital actual porque no fue un hospital creado para eso entonces esta es uno de los sueños y quizás una de las posibilidades más grandes que podemos tener ahora de llevarlo adelante con la nueva maternidad porque la maternidad está construida en cierta forma en base a esos nuevos paradigmas está bien quería decir algo no eso que cuando la gente el personal se enteró de que al fin y al cabo porque esto lleva año 2010 si el proyecto este de la maternidad es un proyecto antiguo un proyecto que hace mucho tiempo si ya si es de 2010 8 años lleva ya o 2005 bueno no importa lleva más todavía lleva perdóname esto fue una situación que se pensó en el gobierno de Cobos por lo tanto en esa época fue donde se empezó a trabajar en la idea de una nueva maternidad claro y creo que estuvieron casi a punto no sé qué pasó en el interino y bueno y en el momento que se enteraron de que al fin y al cabo íbamos a tener una maternidad como dice Ernesto centrada en la familia bueno la gente feliz es que es como en cierta manera un sueño un sueño que que querían es más hay gente que me ha dicho que que ahora se está por jubilar que lamentablemente no lo iba a poder ver como empleado pero que va a venir a visitar porque tanto han anhelado la maternidad que bueno claro siempre tenemos los hombres la fama de ser flojitos no dicen tenemos fama en cuanto al hombre le duele una uña y siente que se va a morir entonces si supiera lo que es pasar por un parto dicen las mujeres es una pregunta pero la respuesta no estará todavía sino cuando iniciemos lo que será ya el último bloque tramo del puente de esta semana y es si a la mayoría de los hombres mendocinos les gusta presenciar el parto no respondan vamos a dejar ahí este bueno a ver de qué se habla de qué se trata vamos a proponer una nueva pausa ya para comenzar a deleitar lo que nos han preparado aquí en el restaurante razas del lago lugar como dije siempre recomendable para compartir con la familia con los amigos festejar cumpleaños no siempre hay alguna ocasión algún motivo a lo mejor y qué mejor que hacerlo aquí en este hermoso lugar que tiene el club Mendoza de Regatas y en todo lo lindo que es el Parque General San Martín la pausa ya volvemos el vino pobre entra como Juan por su casa a la casa de Juan canta le vuela pájaros de todos los rincones le lastima una lágrima duerme el olvido y luego como vino se va Mendoza construye para que vos tengas tu casa lanzamos el nuevo plan provincial de vivienda con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños inscribite en www.ipvmendoza.gob.ar Instituto Provincial de la Vivienda Gobierno de Mendoza solo tenés que pedirlo y la puntualidad la comodidad en el viaje y la seguridad te la brinda Radio Taxi 4303 300 4 370 300 Radio Taxi es un lugar distinto y es único forma parte de las postales de Mendoza como el parque como el lago en el Club Mendoza de Regatas está el restaurante Terrazas del Lago con el reconocido servicio gastronómico de Santos Atención músicos cantantes bailarines el círculo de autores y compositores de música de Mendoza propone asociarse y crecer compartiendo inquietudes teléfono de contacto 155 39 1985 Mendoza Construye para que vos tengas tu casa lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños inscribite en www.ipbmendoza.gob.ar Instituto Provincial de la Vivienda Gobierno de Mendoza Si quieres pasar te ofrezco mi mano Muy bien, continuamos tramo final para este puente había formulado una pregunta en el final del bloque anterior menos mal que me acordé porque hay veces que hago algún programa y digo no, nunca retomamos el tema y no, me preguntaba acerca de si son muchos los hombres padres que quieran presenciar un parto o no Sí Sí, yo creo que cada vez es mayor el protagonismo que quiere tener el papá a través de la mirada del acompañamiento de su pareja de todas formas también hay que resaltar que la nueva ley establece que la mujer puede elegir su acompañante entonces antes solamente podía entrar el papá desde hace unos años desde hace unos años a esta parte puede entrar quien la mamá elija ¿Ah sí? porque muchas veces no existe el papá por lo tanto eligen estar acompañadas con una hermana con una madre con una amiga ¿nunca más de una persona? a veces sí ¿Ah sí? porque muchas veces depende del trabajo que haya en ese momento en sala de partos pero por lo menos siempre tratamos de que entre un acompañante y habitualmente es la pareja y es el varón Ajá Sí este estuve a punto de hacer una pregunta personal si ustedes estuvieron pero no quizás no deba quizás no deba dije este por ahí debe costar en algún momento separar hay una publicidad que dice soy doctora pero también soy mamá y que a veces tanto no se ponen de acuerdo una con otra ¿no? este puede puede ocurrir algo así bueno cuando este programa esté en su emisión original será justamente domingo día del padre y digo cuando esté en su emisión original porque luego el canal lo repite en otras en otros días de la semana otros horarios también y naturalmente con la tecnología que lo pondrá disponible al programa en todo momento de aquí en más en cualquier lugar del mundo también pero lo cierto es que en su emisión buenas noches saludamos también al público que nos saluda este lo cierto es que en su emisión original estará justo en el día del padre porque cuando hablamos de maternidad obvio que el protagonismo todo lo tiene naturalmente la mujer pero hay una parte que también le toca al hombre no sé si le inspira algo esto por ser el día del padre como para llegar también con alguna reflexión un mensaje algo y a ver es como una frase hecha como el día de la madre que el día de la madre es todos los días el día del padre bueno la verdad que una mamá necesita mucho el apoyo de su pareja de su contención invitamos a todos esos papás que están por ser o que están por ser papás de acompañar a su pareja en todo momento que no es un momento fácil para ellas es difícil y nada y esas mamás que que tienen la suerte de tener a su pareja al lado nada que los amen y que los cuiden y que juntos formen una pareja una familia y y bueno que se amen claro bueno yo también hago la misma invitación y creo yo tuve la suerte de estar presente en el momento del nacimiento de mis dos maravillosos hijos y totalmente despojado de lo que era el médico en ese momento elegí ser papá pura y exclusivamente y la emoción es tremenda y poder participar en cierta forma de ese momento aunque la protagonista absoluta sea la mamá es algo que realmente llena de orgullo y emociona por eso creo que todos aquellos que quieren ingresar con su pareja no tienen impedimento en nuestro hospital y uno trata de hacer todo lo posible para que pueda presenciar ese momento aún cuando la paciente esté en un quirófano o sea operada como una cesárea cuenta con la posibilidad de que el papá esté con ella en ese momento y sobre todo en el día del padre obviamente seguro en el corte recién estaba recordando lo que fue una campaña que ustedes también me ayudaron a recordar fue más intensa si se quiere hace un par de años en lo que refiere a la leche materna y esa posibilidad de que haya una reserva justamente porque hay madres que a lo mejor no pueden amantar a sus hijos porque les falta leche por lo que sea y la importancia que tiene esto exactamente la verdad que la importancia que tiene y el agradecimiento sobre todo a las mamás que nos ayudan a tener esas reservas y a donar leche como bien decías tú de que esas mamás que o tienen alguna patología que no pueden dar o han consumido algo que no tienen que consumir y por X razón no se le pueda la teta como solemos decir la verdad que gracias la verdad que que es un gesto muy noble y bueno y el hospital no tengo bien el número preciso ahora pero la verdad que la cantidad de niños que hemos alimentado gracias a la donación de de estas mamás es muy grande y como siempre digo con solo haber alimentado a un solo bebé y que ese bebé haya llegado a ser adulto gracias a la leche que ha recibido de esa madre ya con eso para mí es un logro que no tiene fin si sin duda yo recuerdo como una anécdota una fiesta de central de la vendimia cuando se haya una niña un bebé abandonado y la mujer policía que lo encuentra justamente como se había sido mamá recientemente podía pudo amamantarlo y fue todo una cosa que creo que se hizo más popular eso que quien salió reina nacional de la vendimia en aquel momento pero habla de ese milagro de la vida ese instinto que tiene ese humano sí sí claro bueno y a propósito eso sigue vigente esa posibilidad de que la mujer siga donando leche está vigente se pueden acercar al hospital hay teléfonos con líneas rotativas para que se comuniquen y para que vayan y sí esa mamá va donar leche esa leche se la caracteriza se la se la se la hacen distintas determinaciones para ver si es apta para el consumo y una vez que es apta nada se la se la guarda se la congela se la pasteuriza como una leche de vaca y bueno y se la guarda hay un stock en donde se le da a los bebés que están en la neonatología que no pueden recibir la teta de la mamá y así se alimenta bien en cuanto a los bebés que están en neonatología yo recuerdo con el nacimiento de mi hija que estuvo en neonatología y como es yo digo todos debiéramos dar una vuelta por ahí si es que nos permiten ingresar o que se yo tomar un conocimiento más próximo más cercano como para tener muy en cuenta cosas importantísimas en la vida en la vida del ser humano y que a veces por no vivirlo a lo mejor uno no lo aprecia como es este el progreso cuando aumenta un bebé un gramo y festejar justamente que vaya subiendo de peso así de un gramo algo recomendable para que tengamos más los pies sobre la tierra en primer lugar voy a tomar un poco esta pregunta para felicitar a los neonatólogos de nuestro hospital porque realmente el nivel de neonatología es elevadísimo y con un grado de compromiso realmente muy importante y no solo del personal médico del personal de enfermería de todos los que hacen al funcionamiento de nuestra neo y también dándole siempre la posibilidad al papá a la mamá para que esté en un íntimo contacto dentro de las posibilidades con esos bebés prematuros la visita de los abuelos la visita de los hermanitos es decir que realmente muchas veces no se toma conciencia de lo que significa un bebé prematuro y nuestro hospital que es una de las patas más importantes que tiene la neonatología creo que el trabajo que se hace para que esos chiquitos salgan adelante con las menores secuelas posibles y siempre rodeados de afecto es realmente uno de los trabajos más lindos que hay ahí adentro bien no quiero correr el riesgo suelo decirlo en todos los programas de bueno por no formular una pregunta determinada que se quede el invitado con ganas de decir algo así como no me preguntaron tal cosa no quiero correr el riesgo que se le ocurre decir doctor bueno en primer lugar bueno en primer lugar que si bien estamos trabajando mucho para transformar a la maternidad creo que nuestro mayor desafío va a ser dotar a la nueva maternidad de esa humanización que nos pide la sociedad en general y por lo tanto creo que transformar el hospital Lago Madore que a veces creo que hasta injustamente pero que más de una vez ha sido criticado justamente por este tipo de deshumanización creo que es una de las materias a resolver y que en este sentido creo que estamos todos compenetrados para que lo logremos y sobre todo lo traslademos a esta nueva maternidad excelente doctor estamos llegando al final su tiempo yo también me sumo un poco a lo que dice Ernesto de de a poco ir cambiando un poco el paradigma de justamente de que de cómo se trata la mamá que estamos trabajando en ello estamos construyendo una maternidad acorde a lo que nos piden a gritos hoy hoy todo lo que es organización Mundial de la Salud todo lo que es todo lo que es avance entonces bueno estamos trabajando en ello hay muy buena gente que que va a poder hacer frente a toda la demanda que que la verdad que no es poca así que nada siempre digo cuando me encuentro con gente bueno te espero por ahí bueno justamente un hospital no quiero decirlo pero bueno claro quiero quiero que sepan que están las puertas abiertas para todo y que estamos trabajando en conjunto para siempre tener un hospital mejor excelente está bueno eso no es que lo quiera enfermo para que llegue al hospital pero una visita bien puede ser una visita de cortesía y bueno también digo reitero como para acercarnos también con una mirada a las cosas que ocurren y que a lo mejor a veces también ayudan a que uno se encuentre en un lugar indicado en la vida al momento de expresar determinadas cosas que a veces nos llevan a un plano hasta de de ingratitud es decir de que estás hablando bueno celebro que hayan aceptado la invitación para compartir este programa gracias por invitarnos la verdad muchísimas gracias bueno por favor muy agradecido por estar acá por darnos la oportunidad de demostrar lo que es el hospital de lo que se trabaja y bueno gracias no por favor bueno brindemos no les he preguntado este por si son simpatizantes de algún club de fútbol si son le gusta el fútbol si por supuesto de ribres de ribres si de ribres curioso el rojo de Avellaneda el rojo de Avellaneda pero hoy todo con Alvis Celeste todos con la selección argentina exactamente bueno que salud por la salud por la salud pública por el trabajo de ustedes este y al decir Alvis Celeste por nuestra sociedad por nuestro país salud gracias salud 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 y también hacemos extensivo el brindis con ustedes la gente que está viendo el programa gracias por aceptar la propuesta salud y hasta cada momento si quieres pasar te ofrezco mi mano que tendida en amistad enlace la tuya y busquemos muchas más que unidas por siempre